Bueno, hemos empezado con la campaña de la eficiencia energética para el uso consciente de los recursos de la universidad, tanto lo que es el consumo de energía eléctrica como el de agua y el de gas. La campaña se basa más que nada en la concientización de la comunidad universitaria para el uso consciente de estos recursos que son necesarios, obviamente, para la vida cotidiana y obviamente en el concepto que tenemos hoy del incremento en el valor de los impuestos hace más necesaria la campaña para la concientización en la comunidad. Se han realizado materiales para difundir estos temas. Exactamente, en principio ya empezamos a ponerlos sobre la página de la universidad. En el día de ayer el material visual, digamos, la gráfica se subió a la página de la universidad. Ahora los estamos poniendo tanto en las aulas, en los espacios comunes para que tanto los alumnos, los docentes y los no docentes puedan hacer el uso eficiente de los recursos. ¿Qué expectativas tienen respecto de la respuesta de la gente? Yo creo que la comunidad completa va a acompañar porque en definitiva todos somos conscientes no solo por una cuestión económica del aumento de los servicios, sino también por una cuestión ambiental. Tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos porque la energía no es infinita y hay que cuidarla. Además de esta campaña que han iniciado en estos días, ¿están pensando en realizar otras acciones? Por ejemplo, charlas. Sí, sí, obviamente con respecto al ahorro de la energía o al buen uso, mejor dicho, de la energía. Desde la Secretaría también estamos tomando acciones, por ejemplo, en el uso de los dispensers de agua donde hay periodos del día y de los fines de semana que no se usan y siguen permanentemente enchufados. Estamos poniéndole un dispositivo que es un control horario del dispenser que corta los fines de semana y los horarios de la noche. Por lo tanto, esos dispositivos no van a estar funcionando en esos horarios y sí durante el día donde la gente hace uso del elemento. Después estamos haciendo un cambio de tubo fluorescente por tubos LED en los espacios más amplios como por ejemplo el comedor, el anexo, el centro de salud, que son espacios donde la iluminación es necesaria por periodos largos de tiempo. Entonces estamos haciendo los recambios de estos tubos y con respecto a charlas también estamos en un proceso de capacitación, primero desde la Secretaría y después para poder trasladarlo a toda la comunidad de la universidad.